difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 25 de mayo celebramos a san beda cuyas homilías inspiraron el lema del papa francisco el tiempo de mi partida ha llegado y mi corazón anhela ver la belleza de cristo mi rey dijo antes de morir el doctor de la iglesia y trono de los historiadores san beda cuyas homilías inspiraron el lema pontificio del papa francisco por ser además lingüista y traductor sus trabajos con los escritos latinos y griegos de los primeros padres de la iglesia contribuyeron de manera significativa en el cristianismo inglés san beda en sus homilías hizo una reflexión del episodio evangélico de la llamada de jesús a san mateo y escribió vio jesús a un publicano y como le miró con sentimiento de amor y le eligió le dijo sígueme de estas palabras el papa francisco tomó la frase miserando a que eligiendo que aparece en su escudo papal ya que es un homenaje a la misericordia divina que el pontífice experimentó en su juventud después de una confesión san beda nació por el año 672 o 673 en huarcide o en taín saib reino unido muy cerca al monasterio de san pedro en huarmos a donde ingresó con tan sólo siete años de edad su formador allí fue san benito bisco años después san beda fue al monasterio de yarrow y tuvo como nuevo maestro a san celofrid se dice que se ordenó de diácono con 19 años y luego con 30 años fue ordenado sacerdote por san juan de beverly escribió muchos libros siendo su obra maestra historia de la iglesia y el pueblo inglés san beda conocido como el venerable partió a la casa del padre el 25 de mayo del 735 en 1899 el papa león 13 lo nombró doctor de la iglesia por su importante aporte teológico déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones